Estamos viendo un gabinete de vinculación de dos acometidas subterráneas Ahí vemos los aisladores que son los que sostienen las barras de aluminio Y vemos el estado del neutro de la acometida subterránea Que deja bastante que desierra el crimpeado Y se han dejado un par de hebras de aluminio en el camino Esa es la acometida que trae la tensión El cable subterráneo Y conecta las barras Y a su vez también energiza la otra acometida subterránea Con sus terminales y sus termocontraibles Ahí vemos el acrílico digamos de anticontactos directos e indirectos Con su señalización de riesgo eléctrico Y esa es la vinculación El conductor opuesta a tierra no es la selección que tiene que ser La verdad que tiene bastante cosas que mejorar este gabinete Ahí lo vemos un poquito más Los bulones con sus aisladores Y bueno eso es todo sobre este gabinete Saludos a todos y que anden bien No olviden que si les gustó Suscríbanse Denle like Comenten Saludos a todos